Eso es una hierba. Tiene esta forma. Bueno, voy a entrar a ver, ¿vale? Al animado este, ¿dónde está el animado del frío? Ay, Dios mío. Relaja, Villalobos, porque debe estar por algún lado. Esto no puede ser. Míralo aquí, ven. Tiene esta forma, tiene esta forma. ¡Jesús! Que no me está diciendo nada. Pero si lo mal lo he entendido, pero eso no lo entiendo. Un poquito de vino. Es una torrija de qué zona de España. Vasca. ¿Dónde hay una hierba así? Es que yo no veo ninguna hierba así. Muy buena, torrija, muy buena. MB. ¿Qué buscas? Una hierba que es así, en resto. ¿Del maíz vasco? Esto tampoco. Son más formas así. Ayudarme, por Dios. ¿De charleta? No, a ver, es que hay algo. Tengo que adivinar una hierba fresca. Y me pinta esto. Lo demás ya lo tengo controlado. Ah, eso es una hierba. Coño, parece una palmera. O una antena, una antena verde. A ver, tampoco soy yo un virtuoso del dibujo. Ya, no te enfades. No me da mucho más la vida para esto. Que no te vien. No pasa nada. ¿Puedo controlar yo mucho ese producto? Jesús, Jesús, mi amor. Jesús. No pasa nada. Yo ya lo tengo todo controlado. ¿Y qué cocináis hoy? Un salmorejo. Salmorejo os toca. ¿Pero te lo ha dibujado o te lo ha dicho? No, lo he adivinado. Pero tú lo dudas con el dibujo. Me ha pintado el tomate. Si esto parece en 8D. Me ha pintado esto. Esto es en 8D, Jordi. Y el pez humeta. Una sardina de esa bien preparada, un arenque, algo así ahumada. Lo que no he entendido, lo que no he entendido, ¿qué coño es? Eso es un cigarro. Cigarro. Te diría que es la parte más comprensible del cuadro. Sí, está bien. Celia. ¿Qué? Sí, señor. Nombres, 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 hasta que lo adivines. Esto funciona así. Vámonos. Bueno, yo lo voy a poner todos aquí. No entiendo nada, ¿eh? No entiendo esta torrija. A ver, Flo, ven aquí, al favor. Al favor. Dale, bonita. La nata, Raquel. La nata, Raquel. ¿Qué hay que hacer con las naranjas, niña, que las tengo ahí? Vale. Que sí, qué pesado es. Que es que tengo un sistema para hacer la manguera que no... Que es infalible. Escúchame, tranquilízate, coño. Josie, no me pongas más nerviosa. Como no puedo hablar, lo único que hace es saltar, saltar. Saltar y hace... Que nos da tiempo. Cállate, pesado. Más pesado que una vaca en brazos. Calla, hombre, que quiero hacer las cosas bien. Uy, que Josie sin poder hablar, por favor. Yo creo que es una prueba muy dura para Josie. Calla, que voy a la batida. Que sí, que nos va a dar tiempo. Panceta. Lecheñate y azúcar. Vale. Y huevos. ¡Ay, qué susto me has dado, tío! ¿Qué quieres? Ahora lo veo. Ahora lo veo. Lo has hecho muy bien. Ahora...